¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Tú subías desde el cono sur y venías desde antes Con el amor al mundo bien adentro Fue una estrella quien te puso aquí Y te hizo de este pueblo De gratitud nacieron muchos hombres Que igual que tú no querían que te fueras Y son otros desde entonces ¡Ve! Después de tanto tiempo y tanta tempestad Seguimos para siempre este camino largo, largo Por donde tú vas, por donde tú vas Mira, yo realmente estoy muy conmovido En lo personal por la empatía que yo tengo Con el pensamiento, con la imagen Y con el símbolo que es Che Y todo lo que te puedo decir va a estar envuelto en ese sentimiento Pero el hecho de que 50 años después del asesinato del Che Nos reunamos aquí en la higuera Los revolucionarios, nos reunamos en el mundo entero A homenajearlo, a conmemorar su vida y su trascendencia Eso es un hecho muy importante Que da cierta esperanza Da cierta esperanza de que el mundo mejor es posible De que el mundo que soñó él, podemos aspirarlo ¿Cuál es el principal legado que recogés del Che 50 años después? Bueno, la solidaridad La solidaridad es uno de los más fuertes La justicia La coherencia de pensamiento y acción Son valores que, esos son valores muy importantes Para emprender metas, para desafiar Las dificultades El pensamiento y la acción En coherencia Es un vehículo muy eficiente De avanzar con tus ideales Con tus creencias Con tus postulados La justicia Defender la justicia en cualquier circunstancia También es un legado que yo he recibido Y así muchas cosas que te pudiera decir ¿Cómo ves a los jóvenes cubanos con respecto al Che? O sea, obviamente conocen quién es el Che Pero, ¿sienten un poco esto que sienten los jóvenes latinoamericanos Cuando se habla de Guevara Que es una figura fundamental? Bueno, el Che también tiene un lado mítico Que la gente quiere, ¿no? La que la gente en la... Los jóvenes están creciendo en una época Que conforme mismo tienen íconos revolucionarios De lucha, de la lucha como la que el Che llevó Tienen un mercado de consumo y de informaciones Con las cuales ellos conviven Que a veces son contradictorias Pero pienso que la propia rebeldía Del espíritu rebelde del Che Encarna en el espíritu Hace puntos de contacto con la juventud En Cuba, fundamentalmente Que es el país donde más conozco, ¿no? Y no siempre es necesario ser un militante revolucionario Sencillamente ir asimilando valores humanos Que van como la solidaridad Como la amistad Como muchas cosas que emanan del Che Que ellos van incorporando Y así te encuentras, por ejemplo Que hasta para el... Hasta en las obras de arte En la literatura En la poesía En la música En el cine En el teatro Hay una manifestación O aparece alguna cosa relacionada con el Che Que tiene una repercusión en los jóvenes Estaban algunos escenarios del mundo Algunas ciudades, qué sé yo Que he sido impactados Por el ejemplo Y por la influencia Que ha tenido el Che En las personas de esa época Y de esos lugares Como es en Londres, por ejemplo Hay una calle Hay un barrio en Londres En el Soho En Londres Que tiene todas las indumentarias De Che Las ropas Todos tienen eso Y eso es importante Aun cuando no va transmitiendo directamente Un pensamiento Pero está transmitiendo Una imagen Que puede llevarte A asumir un pensamiento A descubrir un pensamiento A descubrir todo lo que él representa Por tanto Yo soy Yo soy Confiado De que ese espíritu Reencarna Pero no podemos bajar la guardia Tenemos que estar ahí Con la guardia en alto Por donde lluvan El fin del siglo Anuncia una biena verdad Los buenos y los malos tiempos Hacen una parte De la realidad De la realidad Es una canción que me pidió La Unión de Jóvenes Comunistas En 1996 Finales De 1996 Para conmemorar El 30 aniversario De la muerte Del asesinato Del Che Y conmemorar Dedicar el festival De la juventud De los estudiantes Fue en 97 ese año En La Habana A la figura del Che Yo que tengo Siempre digo Que es una canción Que hice en 6 horas Pero la tengo concebida Desde que soy niño Porque el espíritu Lo he ido asumiendo De todos estos años Escribí esa canción Con toda la honestidad Con todo el amor Con toda la importancia De hacer un discurso Renovado Y plural Así mismo Hice con los invitados Que no quise hacer Una canción personal Porque no creo Que el Che Era una figura personal Y entonces Convoqué a otros artistas A cantar conmigo Y quedó Esa canción Son los sueños todavía Que a veces La canto en el escenario Solo Pero conmigo La está cantando Todo el colectivo Que esté Toda la audiencia Que esté alrededor Yo fui un niño Que juré Como los niños Pioneros cubanos Pioneros por el comunismo Seremos como el Che Y fui Incorporando valores De Che Toda la vida Pero siempre A una distancia De la lavandería A una distancia De la higuera Física Pero allí fue Como Cuando llegué ahí Que escuché todo eso Fue Como La condensación De todo mi pensamiento De toda mi formación Guevariana Y por eso Por eso salió la canción Con ese nivel De entrega Y de emoción Tiempos hacen una parte De la realidad De la realidad Oh 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 Hasta la victoria Siempre Viva Che Viva Viva Finel Viva 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 Gracias por ver el video.